El crimen, la violencia y el miedo se han disparado. Están destruyendo nuestra gran ciudad. La gente quiere restablecer la justicia en el mundo. La gente quiere héroes, señorita O'Neill. Pero los héroes no nacen, se hacen. Eso es lo que su padre y yo tratábamos de hacer. Crear héroes. ¡A matear! No, no, no. Eh, eh, tranqui. Solo es un antifaz. ¿Ves? No flipes. ¿Vale?